Lo primero, 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 nada más llegar a casa, limpiar la piel. Soy súper pesada, pero es que no hay día que no descubra alguien que no lo hace. Así que por favor, es lo más importante. Labios. Ojos. Dejamos un poquito el producto. Uy, qué caras. Si es que es un minuto. No se tarda nada. Sí.